La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos mediante una providencia publicó los nuevos precios de arroz blanco de mesa, cuyo aumento fue de 163%. La Sun DDE indicó que el arroz blanco tipo 1 sube de 9,5 el kilo a 25. El tipo 2 de granos partidos pasa a costar de 8,82 a 23,23 el kilo. Mientras que el arroz blanco tipo 3 aumentará de 8,38 a 22 para el consumidor final. El decreto también fija los precios máximos de venta a la industria y al mayorista. Este es el segundo aumento en lo que va de año en el precio del arroz.